Un poco de ti para sobrevivir En esta noche que viene, fría y sola Un aire de éxtasis en la ventana Para vestirme de fiesta y ceremonia Cada vez que estoy contigo Yo descubro el infinito Tierra el suelo, la noche se ilumina Y el silencio se vuelve melodía Es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa Casi una experiencia religiosa Contigo canistarte en cada cosa Besar la boca tuya merece una aleluya Es una experiencia religiosa Vuelve pronto mi amor Te necesito ya Porque esta noche tan honda Me da miedo Necesito la música de tu alegría Para callar los demonios que llevo dentro Y cada vez que estoy contigo Ya no hay sombra ni peligro Las horas pasan Las horas pasan mejor entre tus brazos Me siento nuevo Y a nada le hago caso Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa Es casi una experiencia religiosa Contigo canistarte en cada cosa Besar la boca tuya merece una aleluya Es una experiencia religiosa Y así suena Hernán Torres La mano del capiro Del lucido sonoro ya Ya no hay hijita Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa Es casi una experiencia religiosa Contigo cada instante en cada cosa Besar la boca tuya merece una aleluya Es una experiencia religiosa Es una experiencia religiosa Teod不多 de las personajes Es una experiencia religiosa